Y en este marco de celebración de la IEEE realmente vamos avanzando con nuestra siguiente invitada. Karina Zudillo es consultora de Seguridad Informática, Redes y UNIX con 20 años de experiencia en tecnologías de información. Directora ejecutiva de Consulting System, empresa especializada en seguridad de la información. También directora de la Academia Hacker, profesora de la SPOL desde 1996 e instructora del programa Cisco Networking Academy. Además, dentro de sus certificaciones está Computer Forensics US, Cisco Security y otras más, entre ellas también Palo Alto Asia. Le damos la bienvenida a Karina Zudillo. Buenas tardes. El tema que hoy nos trae o que está planteado en esta mesa de diálogo es precisamente Cyber Security en Ecuador. Buenas tardes, Karina. Ok, muy buenas. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a la IEEE por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes, a los speakers, por esta oportunidad. La charla que nos trae hoy es ciberseguridad y he preferido llamarla en tiempos de COVID-19, porque en realidad eso es lo que nos atañe hoy en día. Les voy a comentar un poco acerca de cuál va a ser el contenido de la charla. Primero vamos a hablar un poco acerca del entorno digital post-COVID-19, que nos agarró por sorpresa a todos. Vamos a compartir algunos datos estadísticos. Les voy a conversar de algunos datos interesantes que se han dado en esta pandemia, relacionados a ciberseguridad, por supuesto. Les voy a comentar sobre algunos ciberataques recientes que hemos tenido a nivel de Latinoamérica. Les voy a comentar también algunas experiencias locales, aunque sin dar nombres, por supuesto, por temas de privacidad de los clientes. Les voy a comentar también cuáles son las medidas de seguridad que pueden ustedes tomar, tanto a nivel personal como a nivel de las empresas, a nivel de las organizaciones, para evitar ser víctimas de estos ciberataques. Les voy a pedir disculpas, si escuchan algo de ruido, lo que pasa es que parece que están construyendo algo al lado de mi casa. Y como ahorita estamos atrapados en casa, pues no tengo a otro ruido. Así que si oyen algo de ruido, les pido disculpas. Y luego de eso, pues vamos a hacer una breve sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder consultarme lo que quieran referente a temas de ciberseguridad informática, o algo que les haya llamado la atención de la charla, alguna recomendación que quisieran. Si quieren saber un poco más de mí, a pesar de que creo que ya les dieron demasiada información, pueden entrar a mi página web personal, karinastudio.com. Y bueno, o sea, es un spot publicitario de mi academia, academiahacker.com. Bueno, empecemos hablando acerca del entorno digital post-COVID-19. Miren, ese gráfico que ven ustedes ahí, hace pocos años atrás, si nos lo mostraban, quizás hubiésemos pensado que estaban hablando de alguna nueva película que iban a estrenar en Netflix, o en Amazon Prime, o en el cine. Porque básicamente pensar en tener robots en el área médica, era algo que hasta hace poco creíamos que era tema de ciencia ficción. Pero esta gráfica que ustedes están viendo aquí, en la parte superior derecha, es una gráfica real. Es una gráfica real del uso que se está haciendo de robots en diversos países con respuesta a esta pandemia. Por ejemplo, robots para chequear temas vitales, conectarse a los aparatos de respiración, para ver, por ejemplo, nivel cardíaco, todo lo demás. Sin necesidad de que esté presente una enfermera o de que esté presente un doctor, justamente para tratar de evitar la exposición del personal médico ante los pacientes que están contaminados con un virus peligroso, como es el caso del SARS-CoV-2. Y este gráfico de aquí a la derecha, si mal no recuerdo, esto es de un hospital, ni siquiera en China o en Japón, sino que esto es en Europa. El gráfico grande que ven ustedes a la izquierda, en cambio, es un Star Mart, un mini market, en el cual no hay ninguna persona atendiendo a los clientes. ¿Sí? No hay ninguna persona despachando, no hay ninguna persona cobrando a los clientes. Entonces, simplemente entro yo, cojo lo que quiero del panel que dice ahí, ¿verdad? Se me va a abrir la compuerta, voy a poder tomar lo que yo quiero y voy a poder pagar con tarjeta de crédito y nadie me va a ver si es que efectivamente pagué, no pagué, si me llevé algo, etc. Y este tipo de locales están siendo populares en países como China, en Japón, desde hace bastante tiempo. Y cada vez más los vamos a ir viendo en otros países del mundo. Esperemos que pronto también en América Latina. Aunque la verdad es que en Ecuador yo no me pondría uno de esos negocios. Me daría mucho miedo de encontrar vacías las perchas. Quizás Latinoamérica todavía no está lista para este tipo de negocios, pero esperemos que lo esté dentro de poco. Al menos no pierdo esa esperanza. Y algo que sí hemos visto de manera local, de manera local, es el uso de las aplicaciones para hacer delivery. Aquí ven ustedes en la parte inferior derecha de la pantalla a una persona que está haciendo un pedido en una aplicación como, por ejemplo, Rappi, como Globo, como Uber Eats, etc. ¿Sí? Y en nuestro país hemos visto con bastante agrado cómo se ha hecho una adopción masiva de este tipo de aplicaciones para justamente evitar tener que ir a sitios donde podría haber aglomeraciones y donde podrían darse contagios, como es el caso de los supermercados. Bueno, y de hecho el tema de los robots tampoco está tan lejos de Ecuador. No sé si ustedes vieron en las noticias, pero en plena pandemia cuando en Guayaquil, en los meses de marzo y abril, estábamos teniendo bastantes casos de infecciones por el SARS-CoV-2 y que lamentábamos la muerte de amigos y familiares. Y de hecho salieron noticias internacionales de los famosos muertos en las calles, lo cual fue muy, muy lamentable, muy doloroso para quienes vivimos la pandemia acá en Guayaquil. Y pues justo en esa época en la capital del Ecuador, en la ciudad de Quito, el alcalde estaba inaugurando un hospital de estos que se arman rápidamente, estos hospitales de campaña, y tenían, yo vi la noticia, tenían un robot que sanitizaba las carpas utilizando rayos UV, rayos ultravioleta. Así que pues tampoco es que estamos tan lejos del escenario del uso de robots en la localidad. Otro tema que quizás no lo hemos visto de manera local, pero que como les digo esto ya se está dando en, sobre todo en Asia, es el hecho de tener el check-in y el check-out de los hoteles automatizado y que el huésped que ingresa, pues interactúe simplemente con una máquina, ponga su pasaporte, ingrese la tarjeta de crédito para hacer la reserva, si tiene que pagar alguna diferencia cuando hace el check-out, lo mismo, y no hay ninguna persona que lo esté atendiendo. Esto que ustedes ven acá atrás son maniquíes, como para simplemente darle la impresión de que hay personas en el lodge del hotel, pero en realidad, inclusive puede ser que se trate de robots muy sencillos con intercomunicadores, pero no son personas las que están atendiendo en el hotel. Esto con el ánimo de justamente minimizar la interacción entre personas y evitar los contagios, la posibilidad de contagio. Otra cosa que hemos visto que también ha surgido y se ha popularizado con este tema de la pandemia es el uso de plataformas como la que estamos usando, como Cisco Webex, como Zoom, como Easy Talks, Google Meetings, Microsoft Meetings también, y otros más, para hacer videoconferencias, para dictar cursos, para hacer e-learning, para hacer aprendizaje a distancia. Y hemos visto con agrado cómo se ha visto un crecimiento bastante grande en temas de teletrabajo a nivel global. Por otro lado, también se han desarrollado emprendimientos que se han fomentado a través de plataformas como, por ejemplo, KickStarter, y se han dado vida a estos proyectos, como, por ejemplo, este robot de entregas que ustedes ven aquí en la foto, en la parte inferior derecha. Este robot hace delivery. En lugar de que venga el motorizado con la fundita del súper, es el robot el que hace el delivery, y el cliente lo único que hace es, pues, con el código del teléfono, una vez que paga el delivery, se le abre la puerta y él puede recuperar sus compras de dentro del robot. Y luego de eso, pues, queda libre para poder hacer otro delivery. Entonces, este es un poco el panorama que hemos visto. Los cambios que se han dado a nivel tecnológico y en temas de IT, de Tecnologías de la Información, con respecto al COVID-19. Ahora, les voy a compartir algunos datos estadísticos relativos a esto. Primero, este es un dato de Ecuador, ¿sí? Que lo obtuve del Ministerio de Trabajo. En febrero de este año, habían solamente 14.500 personas reportadas como teletrabajadores en Ecuador. Es decir, 4.500 personas escasas que hacían teletrabajo en todo el territorio nacional. En abril del 2020, en abril de este año, esta cifra se había, pues, crecido enormemente, había crecido enormemente al valor de 375.861 teletrabajadores reportados en el Ministerio de Trabajo. Y esto de la gente que reporta que está haciendo teletrabajo. Los consultores independientes, personas que hacen consultoría o empresas que se dedican a la consultoría, es posible que tengan entre sus colaboradores personas que hacen teletrabajo y que no están reportadas al Ministerio de Trabajo como teletrabajadores. Y, sin embargo, hacen teletrabajo la mayor parte del tiempo. Yo hago teletrabajo la mayor parte del tiempo y les aseguro que no estoy entre esos 375.861 ni entre los 14.500 que me está mostrando el Ministerio de Trabajo en los datos. Por lo tanto, sinceramente, yo creo que en este momento esta cifra es superior. Aunque posiblemente haya habido también alguna disminución, puesto que ya ciertas empresas han regresado a tener actividades, entre comillas, normales, con la famosa nueva normalidad. Y, pues, ya muchas personas que estaban haciendo 100% teletrabajo han regresado a sus oficinas a trabajar de forma física, pero aún se están manejando ciertos puestos claves que no requieren interacción directa con atención al cliente o que no requieren, en realidad, estar presencialmente en la oficina, pues todavía esos puestos se están manejando con teletrabajo. Así que sería interesante conseguir la cifra al mes de octubre, pero lamentablemente los datos que hay son hasta abril. Al menos eso fue lo que conseguí con el Ministerio de Trabajo. Ahora, estos son datos estadísticos que he obtenido de diversos diarios. En el diario El Comercio se publicó una noticia en la cual decía que el consumo de datos aumentó entre un 30 y 50% de acuerdo a la información suministrada por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones. Esto es un dato de Ecuador. De igual manera, en Ecuador, 45.5 hogares de cada 100 tienen acceso a Internet según una encuesta que se hizo en 2019. Pero de acuerdo a datos de agosto del 2020, se ha dado un incremento de 8.4. Es decir, este valor es un incremento de 8.4 con respecto al 2018. Y en mayo del 2020, que se hizo el Cyber Day S, que es un evento que ya se viene realizando desde hace algunos años atrás, pues inicialmente estaba previsto para que terminara solamente el 2 de mayo, pero por el nivel de ventas que tuvieron, extendieron hasta el lunes 4 de mayo. Eso les deja entrever que el ecuatoriano como tal ha perdido un poco el miedo a hacer compras a través del Internet. ese miedo que tenía de meterse un número de tarjeta de crédito, de utilizar elementos de pago, plataformas de pago como PayPal, ese miedo cada vez se va perdiendo. Y yo creo que, a pesar de que la pandemia trajo muchísimas cosas negativas, eso es algo positivo que podemos rescatar de todo esto. ¿Sí? Y de hecho, de acuerdo a la Cámara de Comercio Electrónico, pues el promedio de venta de los artículos, que en 2019 era alrededor de 100 dólares por persona, en el 2020 subió a 500 dólares por persona, lo cual es un incremento bastante significativo. Y bueno, y estos ya son datos globales. Aquí pueden ver algunos cuadros, no son todos, son poquitos. De hecho, si ustedes se van a la fuente, que es estatista.com, van a encontrar información relevante, muy interesante, con respecto a la transformación digital que ha surgido a partir del COVID-19 y cómo esto ha afectado también la ciberseguridad, de lo cual vamos a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, este cuadro que ven ustedes aquí en la parte superior izquierda es el uso de herramientas digitales entre los practicantes del gremio médico con sus pacientes antes y después del COVID-19 en Italia. ¿Sí? En Italia. Entonces, como pueden ver ustedes, el gráfico de color azul, la barra de color azul, representa post-COVID-19. y observamos un crecimiento bastante significativo en el uso de herramientas digitales, en la comunicación de los médicos con pacientes. Por ejemplo, el tema de telemedicina, el hecho de, por ejemplo, de poder no solamente hacer consultas con los pacientes de manera remota para casos no críticos, sino también asistir a otros colegas en sitios remotos expertos en alguna área de la medicina. Transformación, gasto de transformación digital, crecimiento por sector en el año 2020 antes y después del COVID. Lo mismo, observamos un crecimiento bastante significativo. El gráfico inferior, uso de telemedicina entre médicos especialistas antes y después del COVID-19 en Italia. Igual, un crecimiento significativo. Acá se invierte, ¿no? El color de la curva post-COVID-19 es celeste, no azul. Igual en el gráfico de arriba, el color de la curva post-COVID-19 es el celeste. Entonces, este cambio, esta transformación digital que ha habido en todas las áreas, en todas las áreas, tanto en telemedicina, en el área educativa, en los deliveries, en las, etcétera, en el teletrabajo, ¿qué tienen que ver con ciberseguridad? Muchísimo. Tienen que ver muchísimo, porque recordemos que todo esto, todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con ciberseguridad. Al hacer uso de medios digitales, al hacer uso del internet, al hacer uso de recursos, de computación, de sistemas, etcétera, pues, quienes los usan o quienes los usamos, nos vemos expuestos a ciberataques. Y eso nos lleva a comentarles justamente cuáles son los ciberataques más recientes. Entonces, les voy a comentar de algunos gráficos, primero estadísticos, relacionados a ataques con coronavirus, por ejemplo. Esto es algo sacado de Checkpoint. Checkpoint es una empresa que hace dispositivos de seguridad, entre ellos Firewalls, es una empresa bastante conocida, muy respetada. y estos son datos estadísticos. Por ejemplo, miren, ¿qué ocurrió en los meses, bueno, entre los días desde el 3 de marzo hasta el 24 de marzo? Hubieron un crecimiento bastante interesante en temas relacionados con ciberataques, pero debido a coronavirus, debido al tema de la pandemia. Ejemplo, dominios registrados con respecto a coronavirus o con el término coronavirus como parte del dominio. Cuando decimos dominio, nos estamos refiriendo al nombre de la dirección o del sitio web de internet. Por ejemplo, qué sé yo, Cisco.com es el dominio raíz, Cisco es el dominio de la empresa Cisco. Entonces, dominios relacionados con coronavirus que fueron registrados ya sean .com, .net, .biz o cualquier otro tipo de extensión o sufijo de dominio, pero relacionados con la palabra coronavirus o con la palabra COVID, etcétera, etcétera, registrados de manera semanal. Miren el crecimiento que hay en la curva inferior izquierda. Y por otro lado, también vemos un crecimiento en el registro de los dominios que contienen la palabra Zoom. ¿Sí? Entonces, aquí, ups, bulla. Bueno, este es el crecimiento diario de dominios que contienen una palabra relacionada con Zoom. No significa que son dominios de la plataforma Zoom, que son dominios de esa plataforma, sino personas que registran dominios que contienen la palabra Zoom para tratar de luego hacer otro tipo de ataques. Entonces, ¿cuáles han sido los ataques más frecuentes que hemos visto en esta pandemia? Principalmente, los ataques relacionados con ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? Pues no es nada más que la manipulación de las personas, la manipulación de las personas para obtener información relacionada a ciberseguridad, como por ejemplo usuarios, contraseñas, para obtener acceso a cuentas, para a través del acceso a esas cuentas poder llegar hacia las, por ejemplo, a las cuentas de las empresas o a las redes de las empresas para las que trabajan esas personas. Entonces, ataques de ingeniería social hay muchos, hay de muchos tipos. Existe la ingeniería social basada en personas que son ataques directos en los cuales se interactúa directamente con la víctima. Es decir, yo la llamo por teléfono o presencialmente me acerco a la persona para engañarla y lograr que me traiga información confidencial. O también están los ataques de ingeniería social basados en computador en los cuales se utilizan medios digitales como por ejemplo el correo electrónico principalmente, cuentas de chat como por ejemplo WhatsApp, medios como por ejemplo el Messenger o páginas web, enlaces falsos, sitios completamente falsos, sitios de phishing, etc. O el hacking de plataformas digitales como por ejemplo Zoom, para obtener información de las personas. Entonces, en este gráfico que ustedes ven a la izquierda, en la parte superior izquierda, esto es una notificación del centro Johns Hopkins hablando acerca de un ataque de phishing que estaba dirigido a las personas haciéndoles creer que era información generada por este hospital, por el Johns Hopkins, respecto a la situación del COVID-19. Entonces, en esa época, sobre todo en los meses de marzo, abril, que la gente estaba muy alarmada en que todavía no teníamos mucho conocimiento acerca del comportamiento del virus, cualquier información que llegaba por redes sociales, por correo, etc. sobre el COVID-19, la gente la consumía ávidamente y le daban click y veían la información. Entonces, mucha de esta información compartida era información falsa. Era información que al hacerle click llevaba a la persona, a la víctima, a un sitio falso, a un sitio réplica de algún centro informativo. ¿Con qué fin? Con el fin de capturar credenciales, con el fin de inyectar software malicioso, malware, en el computador, en el teléfono, en la tablet, etc. de las personas que caían en estos engaños de phishing. Entonces, phishing se le llama a cuando yo recibo un mensaje falso, ya sea por correo electrónico, por un sistema de chat como Messenger o a través de una red social, etc. y al darle click al enlace falso que me lleva, me lleva a un sitio réplica en donde tratan de hacer algún tipo de ataque, como por ejemplo robo de credenciales, inyectar malware, etc. Y esto no solamente se da como pensaría uno por correo electrónico o redes sociales, inclusive por chat. Aquí ustedes ven, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, este es un mensaje de SMS, ¿sí? Por SMS. ¿Quién diría? Por SMS suplantando supuestamente al gobierno de Inglaterra para que la gente dé click en este sitio, en este enlace. Y eso los llevaba a un sitio falso en donde metían malware al teléfono de la persona. Ahora, si ustedes han usado la plataforma Zoom que se popularizó muchísimo en esta pandemia, pues habrán escuchado del famoso Zoom Bombing. ¿Qué es el Zoom Bombing? Pues alguien que se mete en la conferencia de Zoom sin haber sido invitado y empieza a hacer cualquier tontería como por ejemplo compartir pornografía, hacer ruido, empezar, qué sé yo, hacer muecas, molestar, o tratar de suplantar la identidad de alguien para obtener información y colarse en un grupo en donde se está dando una conferencia, ¿sí? Los profesores han sufrido mucho, sobre todo los profesores de escuela secundaria, de escuela primaria, han sufrido mucho del famoso Zoom Bombing y en la mayoría de los casos han sido ataques inocuos simplemente de alumnos con el ánimo de molestar, ¿sí? De molestar, pero en otros casos han sido cosas un poco más críticas. Y bueno, pues malware relacionado con, perdón, malware relacionado con COVID-19 también se ha esparcido de manera descomunal, ¿sí? De manera descomunal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar justamente formar parte de esas estadísticas y evitar que nos metan malware, evitar que capturen nuestras credenciales, evitar que se metan colados a nuestras sesiones de Zoom o que tomen control remoto de nuestra computadora inyectando malware o peor aún inyectando otro tipo de software malicioso que se llama ransomware del que seguramente habrán escuchado que lo que hace es que en el momento que infecta el computador secuestra los archivos de las personas, es decir, los cifra con un cifrado de grado militar y luego de eso pide rescate para poder recuperar los archivos. Y ese rescate normalmente está dado en una criptomoneda que no es posible de ser rasteada o bueno, es bastante difícil de rastearla como es el Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctimas de esto? Bueno, pues podemos tomar algunas medidas preventivas. La medida preventiva más sencilla es la más efectiva y es usar el sentido común, ¿sí? Usar el sentido común para no caer en trampas de ingeniería social, ¿sí? Usar el sentido común para no caer en trampas de ingeniería social. Si un amigo me está enviando un mensaje de un tipo extraño que nunca ha solido enviarme, si me empieza a enviar enlaces que nunca me envía, pues entonces ese comportamiento está raro, a la final alguien infectó la cuenta o el teléfono de mi amigo y no es él quien me está enviando esa información, sino que es un malware tratando de esparcirse. Si me está llegando una información que supuestamente proviene de un banco, me llega un correo electrónico proveniente supuestamente de un banco, pero mi banco no me suele enviar enlaces y de hecho normalmente los bancos nunca envían enlaces en sus correos electrónicos y peor solicitan actualización de credenciales vía correo electrónico, pues entonces es bastante sospechoso. Mi sentido común debería decirme, ¿sabes qué? Eso está raro, no abras ese enlace. Entonces, el sentido común nos va a salvar de muchas de las trampas de la ingeniería social. Sin embargo, aunque tengamos muy buen sentido común, a veces hay trampas tan bien elaboradas que inclusive hasta la gente que vive en el día a día con temas de seguridad puede caer y darle clic a uno de esos enlaces. El tema es reaccionar para poder identificar los enlaces. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues fácilmente déjenme abrir un navegador. Ya, por ejemplo, vamos a abrir un navegador. Entonces, vamos a su... Esto son... Les voy a mostrar un ejemplo de phishing. Examples. Sí, un ejemplo de phishing para darse cuenta ustedes muy rápido de que están frente a un tema de phishing es ver rápidamente a dónde los lleva el enlace. Entonces, por ejemplo, perdón, este está muy chiquito. A ver, ejemplo. Aquí ustedes pueden ver, miren, en el enlace les está diciendo que es un correo que proviene de MyUniversity y a la final inclusive el correo electrónico está suplantando al dominio de MyUniversity.edu. Pero cuando ustedes le dan clic con el mouse sobre el enlace, ustedes van a ver que el dominio al que los está llevando es otro, no es MyUniversity.edu, sino que es una dirección IP u otro dominio que nada tiene que ver con el dominio real. Entonces, esa es una manera muy fácil de darse cuenta de si un enlace los está llevando a un sitio real o un sitio incorrecto. Ahora, si ya dieron clic, si ya le dieron clic al enlace, pues entonces lo siguiente que tienen que hacer es en la parte de acá arriba fijarse en el URL y ver si se trata en efecto del dominio al que supuestamente deberían ir o si es otra dirección que nada tiene que ver con el dominio al que los están enviando. Entonces, esa es una manera de darse cuenta de si los están llevando a un sitio de phishing. otra recomendación no usar software pirata no usar software pirata el software pirata es gratuito porque gratuitamente trae malware ¿sí? Trae malware gratuito el software pirata. El momento que ustedes utilizan un software pirata que se van qué sé yo a la bahía y se compran un CD de instalación de Adobe Photoshop de Microsoft Office entre comillas gratuito por el que pagan qué sé yo dos dólares para no gastar en la licencia del Office de Microsoft o para no gastar en la licencia de Adobe o cualquier otro qué sé yo Windows algún sistema operativo etcétera del código que está ahí y al haber hecho ingeniería inversa pueden haber agregado código adicional con algo que se llama wrapper y lo que hacen es agregarle código pirata a ese a ese instalador entonces en el momento que ustedes están instalando software pirata están instalando también malware en su máquina y en el momento que ya tienen tiene un malware que controla su máquina pues básicamente esa persona puede hacer de todo puede tomar control remoto de su computador puede capturar lo que ustedes teclean puede prender su cámara y verlos a través de la cámara puede prender el micrófono y escucharlos puede grabar sus conversaciones etcétera y si no me creen pueden ir a mi canal de YouTube y pueden ver algunos de los videos de demostrativos que hago en mis clases para tomar control remoto de una máquina entonces moraleja no usen software pirata si no quieren pagar licencia porque no tienen plata que se yo son pobrecitos pues entonces usen software libre si usen software libre hay mucho software libre que hace lo mismo que el software propietario y no tiene costo no tiene costo y no incluye malware dentro de su código entonces si no quieren gastar en un software protegido en un software licenciado pues entonces usen software libre esa es la recomendación que les puedo dar y si no pues si quieren usar el Microsoft Office entonces páguenle a Microsoft la licencia si quieren usar el Adobe Photoshop páguenle Adobe la licencia hay desarrolladores hay empresas detrás de ese código que se han esforzado y que han gastado muchas horas de su tiempo para poder desarrollar ese código y por lo tanto se merecen una remuneración por el trabajo que hacen ¿qué más pueden hacer ustedes para protegerse? utilizar cifrado en sus dispositivos móviles y desktops ¿sí? y ¿por qué usar el cifrado? porque ustedes nunca saben en qué momento van a ser víctimas no de un ciberdelito sino de un delito físico ustedes pueden ir en la calle en su carro y de pronto que al próximo semáforo aparece alguien con una pistola y les pide que les entreguen el teléfono el smartphone o alguien están bajando de clases que se lleva su carro con su laptop y cuando se van acercando al carro alguien viene y les arrancha la laptop entonces en el caso de que eso pase que Dios no quiera que les roben un smartphone que les roben la tablet que les roben la laptop el problema es que bueno el bien físico con algo de esfuerzo y trabajo ustedes lo pueden reponer si tenían respaldados sus datos los pueden recuperar pero el problema es que si hay información ahí confidencial suya o de su empresa pues entonces si el el delincuente que les robó la laptop o el delincuente que les robó el smartphone no era un delincuente común sino que era alguien enviado por ejemplo por la competencia o era parte de una red de ciberdelincuentes que si las hay créanme que en Ecuador hay redes de ciberdelincuentes esto es una mafia pues entonces ellos no están interesados en la laptop no están interesados en el smartphone en los dólares que les pueden dar por vender en la tablet ellos están interesados en información que tienen ustedes ahí en el teléfono en las claves de acceso que tienen ustedes a la banca virtual están interesados en la clave de la VPN de acceso a su empresa en eso están interesados y si su dispositivo móvil no está cifrado si su dispositivo móvil no está cifrado pues existen maneras bastante sencillas de poder este quebrar la seguridad del pin o la seguridad de la huella digital inclusive en este tipo de dispositivos y recuperar la información entonces lo único que les va a salvar que los va a salvar de que les puedan robar su información cuando se les han llevado un dispositivo móvil cuando les han robado físicamente un dispositivo móvil es el hecho de que hayan ustedes utilizado cifrado para proteger los datos de su memoria los datos de su disco duro y lo ideal es que sea un cifrado de grado militar en la mayoría de sistemas operativos actuales todos los sistemas operativos actuales tienen una opción para poder hacer cifrado de todo el disco en el caso por ejemplo de los sistemas operativos Windows Microsoft ha implementado un cifrado que se llama BitLocker que es un cifrado de grado militar que ustedes lo pueden implementar a nivel de disco en el caso de Linux Linux también tiene un sistema de cifrado propio que se llama Cryptolux que también lo pueden utilizar aunque han habido recientemente algunos reportes de fallas de seguridad en versiones previas de Cryptolux si no quieren utilizar el cifrado BitLocker o el cifrado incluido con su versión de Linux pueden utilizar un cifrado de terceros bastante seguro basado en TrueCrip que fue una empresa bueno de código abierto un proyecto de código abierto bastante famoso el cual fue abandonado hace unos años atrás y en su reemplazo entró uno nuevo que se llama VeraCrip que está basado en TrueCrip y que es absolutamente bueno que ha pasado muchas auditorías es un cifrado de grado militar y lo pueden implementar sobre cualquier plataforma Windows lo pueden implementar sobre Linux lo pueden implementar sobre Unix entonces pueden usar también VeraCrip adicional al cifrado del disco y ya me dirán seguramente que soy paranoica pero yo les recomiendo aparte de eso cifrar las carpetas y los documentos que sean extremadamente sensibles o sea todo lo que sea muy confidencial pues debería también además estar cifrado a nivel de carpetas o a nivel de archivos porque si por ejemplo se les lleva su teléfono estando encendido entonces el cifrado de la tarjeta ya no va porque el cifrado a nivel del disco o el cifrado a nivel de la tarjeta es mientras el equipo está apagado en el momento que el equipo se prende a ustedes le piden la clave del cifrado de la tarjeta o la clave del cifrado del disco y mientras está prendido la data está descifrada si alguien logra hacerse con su código de bloqueo o si alguien pues logra de alguna manera replicar su huella si es que tienen un acceso biométrico etcétera y encuentran esa información ya con el dispositivo prendido pues en ese momento los datos están disponibles y no están cifrados pero si ustedes tienen aparte cifrados las carpetas o cifrados los documentos que son sumamente confidenciales pues entonces no importa si se llevaron el dispositivo prendido el dispositivo encendido esos documentos en particular que para ustedes son muy sensibles esos no los van a poder descifrar a no ser que también sepan cuál es la clave es importante también que ustedes confirmen la procedencia de los certificados digitales hay ocasiones en que ustedes entran a una página web y está el candadito en el navegador ese candadito del navegador lo único que les dice es que el protocolo que se está utilizando para comunicarse entre el cliente web que es el navegador y el servidor web remoto es el protocolo HTTPS y el protocolo HTTPS lo que hace es crear un túnel seguro entre el navegador entre que se yo Firefox Chrome el Internet Explorer o Edge cualquier navegador Opera que se yo que estén utilizando con el servidor remoto entonces eso crea un canal seguro para que si alguien en medio quiere espiar la comunicación no pueda recuperar información porque esa información va a ser ilegible porque va a estar cifrada entonces eso es lo que hace el certificado digital permitir que me pueda comunicar con el protocolo HTTPS entre el cliente web y el servidor web ¿sí? pero eso no significa que el sitio que tiene instalado el certificado digital sea un sitio seguro un sitio reconocido que sea un sitio donde yo pueda meter mi tarjeta de crédito y hacer compras sin miedo de que me la clone eso ya no tiene que ver con el certificado digital eso tiene que ver con la reputación del sitio entonces es importante saber quién emitió el certificado digital para tener una idea de qué tanta investigación hizo esa empresa antes de otorgar el certificado hay distintos niveles de certificados digitales los niveles los niveles más altos de los certificados digitales significan que la empresa certificadora que emitió el certificado digital se encargó de revisar que esa empresa a la que le emitió el certificado digital es una empresa real que está haciendo operaciones que está declarando impuestos y que tiene pues personas detrás o sea en otras palabras que no es una empresa fantasma sino que es una empresa real pero depende del tipo de certificado otra recomendación que les puedo dar para evitar por ejemplo que les roben el acceso a sus cuentas de correo que les roben el acceso a sus cuentas que sigo de banca virtual o temas relacionados por ejemplo con las redes sociales etcétera que lo vemos a diario a diario me escriben ex alumnos a decirme me robaron la clave del facebook no puedo entrar a la cuenta del facebook me robaron la cuenta del instagram y vemos todos los días que salen las personalidades y las estrellas a decir que les robaron el acceso a la cuenta del twitter etcétera eso ocurre porque no activan el doble factor de autenticación sino que su autenticación es simplemente con usuario y contraseña si ustedes solamente activan autenticación en cualquier sitio con usuario y contraseña y les roban la contraseña y se sabe cuál es el usuario pues entonces fácilmente esa persona va a poder entrar a su cuenta va a poder suplantar su identidad va a poder ver todo lo que tienen ustedes en esa cuenta cualquiera que esta sea correo red social banca virtual etcétera si basta con que les roben el usuario y la contraseña pero si ustedes activan doble factor si ustedes activan doble factor entonces en ese caso aunque tenga el usuario y la contraseña esa persona para poder ingresar o quizás para ingresar no pero para hacer una transacción va a necesitar un código y ese código es un código de una sola vida es un código que se genera y que tiene una duración de escasos minutos y es un código que normalmente llega a su celular a través de SMS o bien utilizando una aplicación de autenticación como por ejemplo el Google Authenticator entonces en ese caso se necesitaría además robarles a ustedes el smartphone robarles a ustedes el dispositivo en el cual reciban los SMS en donde reciban los códigos entonces es mucho más complicado por lo tanto recomendación activar siempre el doble factor de protección en todos los sitios en donde sea posible si banca virtual bueno esto ya es algo que depende del banco pero la mayoría de las plataformas de banca virtual en todas partes del mundo tiene activado el doble factor de protección que más usar cifrado en las conferencias quieren evitar el Zoom Bombing que se les cuelen invitados no deseados en las conferencias de Zoom pues bueno primero usar cifrado en las conferencias para que no descubran la clave porque están transmitiendo con HTTP en lugar de HTTPS crear salas de espera es decir para que tengan que esperar a que llegue el administrador de la charla el conferencista y que no sea asignado como moderador el primero que llega a la conferencia entonces crear salas de espera deshabilitar la grabación de la sesión si quieren y proteger la reunión con contraseña si proteger la reunión con contraseña e inclusive dependiendo de la plataforma hay plataformas que aparte de la protección con contraseña les exigen que ustedes sean parte de un grupo es decir que se autentiquen contra la plataforma con usuario clave y doble factor etcétera para poder ingresar a la reunión pero eso ya depende de la plataforma depende de la plataforma bueno entonces estos son consejos a nivel personal a nivel corporativo seguir la política de seguridad corporativa si su empresa no tiene una política de seguridad corporativa entonces lo primero que deberían hacer es hablar con la persona encargada del área de sistemas y decirle oye porque no tenemos una política de seguridad corporativa debemos tener una política de seguridad corporativa otra recomendación no descargar software de sitios o proveedores desconocidos que si que salió la última versión de fortnite descárgatela ya y resulta que no es el sitio oficial de fortnite entonces no debería yo descargar ese software no hacer clic en enlaces de duosa procedencia esto ya lo dijimos inspeccionar siempre los archivos adjuntos los pendrive antes de abrirlos en el caso de las empresas implementar mecanismos de defensa como por ejemplo firewalls de próxima generación desactivar cifrado inseguro en las VPN sobre todo para aquellos que están haciendo temas de teletrabajo reemplazar todos los protocolos inseguros y efectuar finalmente algo que se denomina como hardening que es el hecho de asegurar la plataforma del sistema operativo de cualquier equipo que se vaya a conectar a la red antes de que este entre en producción entonces bueno esas son algunas de las recomendaciones que les puedo dar si tienen alguna pregunta estoy a la orden un tema realmente muy muy interesante y yo creo que a todos nos ha dejado más de una inquietud y más de un interés por tomar todas las precauciones que nos sugiere Karina en todo caso estamos atentos a las preguntas Galo creo que también ingresan las preguntas a través de otra opción en el caso de que tengan alguna inquietud pueden plantearla ahora tenemos unos minutos si quieren hacer preguntas o si quieren de pronto aclarar alguna información de la que hemos recibido mucho gusto Karina creo que han quedado impactados porque no dicen no ponen preguntas están tímidos hoy yo sí te tengo una inquietud estamos tomando las medidas de precaución yo creo no si aquí hay una pregunta estaba usando una versión pirata de web acá hay una pregunta lo que pasa es que no sé por qué ahora la aviso ¿qué medidas de seguridad deberían tener las aplicaciones de usuarios de alta demanda en la actualidad? ¿me puedes repetir? está en el chat no sé si tiene acceso al chat dice ¿qué medidas de seguridad deberían tener las aplicaciones? sí tampoco me apareció a mí pero al darle clic en el chat a ver ¿qué medidas de seguridad deberían tener las aplicaciones de usuarios de alta demanda en la actualidad? bueno primero algún tipo de autenticación para el o sea si es una aplicación que la vas a utilizar en red o sea no es una aplicación de uso local sino que es una aplicación a través de la red debería tener algún tipo de autenticación y esa autenticación debería permitirte lo que comentábamos en el tema de doble factor y si la comunicación es a través de la red entonces también debería implementar protocolos seguros para la transmisión de datos ahora si se trata de una aplicación local bueno en ese caso pues si es algo de uso local en tu computador pues es molesto estarte autenticando cada vez no tiene sentido se supone que es tu computador y estás frente a él para usarlo entonces en ese caso autenticación no cabría no vas a hacer transmisión de información a través de la red así que temas descifrados tampoco pero si es importante por ejemplo que quede un registro de las actividades y eso se aplica a cualquier tipo de aplicación es decir saber por ejemplo que quede un registro bueno cuál era el usuario del sistema operativo que estaba usando la aplicación qué día a qué hora y si realizó alguna tarea como por ejemplo crear un archivo abrir un archivo modificarlo en qué momento sucedió eso a eso se le llama registros de eventos o registros de logs con qué objetivo con el objetivo de que por ejemplo si alguien entró a tu computador o tomó control de tu computador e hizo un uso inadecuado de esa aplicación o modificó un archivo que no debía modificar etcétera o borró un archivo que no debía borrar que quede un registro de cuándo ocurrió eso en qué momento ocurrió eso y cuál fue la acción que ocurrió entonces todas las aplicaciones deberían guardar registros de eventos y si son aplicaciones de uso en red pues deberían guardar un registro de qué usuario ingresó a la aplicación a qué hora qué acción realizó a qué hora qué usuario borró tal información a cuál hora todos esos registros de eventos deberían quedar para que luego un auditor de computo forense en el caso de que sucediera un evento pueda recuperar esa información y que pueda armar un caso y reconstruir los hechos ¿Pero Luis tiene alguna otra duda? Karina yo quisiera hacerte una pregunta con este incremento exponencial que hubo del teletrabajo hubo necesidad de incrementar las capacidades de seguridad en la periferia de las empresas ¿Fue suficiente con firewall o antivirus o tú crees que debió haber existido algún otro nivel de defensa adicional? Bueno el firewall es la primera defensa porque te permite bloquear el acceso a los servicios que no quieras exponer hacia el internet entonces un firewall es básico en el perímetro de toda organización aunque también puedes tener firewalls internos de hecho se sugiere siempre que tengas también firewalls internos pero en el perímetro es lo menos que tú esperas que tenga una organización para protegerse pero no es suficiente porque dependiendo del tipo de firewall sobre todo si no es un firewall de próxima generación los firewalls sencillos solamente lo que hacen es decirte bueno accedes o no accedes a un servicio en particular pero los firewalls tradicionales no inspeccionan el tráfico dirigido hacia esas aplicaciones y por lo tanto pueden ser sujetos de ataques hacia esas aplicaciones entonces la sugerencia es si vas a implementar firewalls preferiblemente que sean de próxima generación para que tengan un módulo de prevención de instrucciones incluido que puedas activar para que ese sí inspeccione el tráfico identifique las aplicaciones que están permitidas de pasar y que en el caso de que se dé un ataque que en el caso de que venga un ataque dentro del tráfico permitido hacia una aplicación que el sistema de prevención de instrucciones pueda detener ese ataque o sea que pueda identificarlo que pueda darse cuenta de que está frente a un ataque y que lo pueda parar entonces si recomiendo yo que simplemente el tema de prevención de instrucciones si tienes algo de tiempo quizás en algún momento sería interesante hacer algo con respecto a eso a sistemas de protección perimetral hay muchas más cosas que se pueden hacer sobre todo ahora está de moda el tema del machine learning todo lo que tiene que ver con comportamiento anómalo detección y prevención de amenazas avanzadas malware de día cero etcétera muy interesante el tema muy interesante el tema que hemos tratado en esta tarde con Karina Astudillo Cyber Security en Ecuador o la seguridad en Cyber realmente un tema que nos atañe a todos y que nos involucra creo que a la ciudadanía de manera general Karina muchísimas gracias por su presencia de pronto no sé si quiere acotar algo hay una pregunta más por favor Karina listo dice ¿qué opina acerca de la tendencia de las empresas al uso de B-Jot con su relación a la seguridad y qué sugerencias podría brindar te refieres a Bring Your Own Device exactamente bueno cuando tienes la política de Bring Your Own Device eso en primera instancia significa que le vas a permitir a tus colaboradores a los empleados de la empresa que puedan traer sus propios dispositivos móviles ya sea smartphones tablets o inclusive laptops a las instalaciones de la empresa y les vas a permitir conectarse a la red corporativa si le vas a permitir conectarse a la Wi-Fi normalmente esto implica ciertos riesgos porque como no eres tú quien administra esos dispositivos esos dispositivos no son de la empresa son de tu colaborador son de tus empleados entonces tú no tienes privilegios administrativos sobre esos dispositivos y no sabes lo que pasa sobre esos dispositivos cuando están fuera de la empresa a la final el alto ejecutivo llega a la casa y le da la tablet al niño para que juegue y el niño se descarga o hace un silo de una aplicación que no está en el en el Apple Store o que no está en el Google Play y resulta o inclusive puede ser que esté en el Store sobre todo Google Play ha tenido muchos problemas con temas de aplicaciones piratas que se les han colado Apple no tanto bueno de hecho no he escuchado ningún caso de Apple pero en Google Play sí y metes una aplicación maliciosa y resulta que el lunes te vas de nuevo a la oficina te conectas a la red corporativa y entonces tienes malware en la red de la empresa por lo tanto cuando decides implementar la política de bring your own device en tu empresa tienes que tener en cuenta de que necesitas necesitas tener una solución que te permita manejar esos dispositivos móviles administrar esos dispositivos móviles administrar la seguridad de esos dispositivos necesitas por ejemplo algo como el Network Admission Control para poder verificar que esos equipos cumplen con un mínimo de características de seguridad como tener el Antivirgos actualizado estar parchado estar actualizada la versión del sistema operativo a la última versión que necesitas que el usuario se autentique para poder hacer uso de los servicios de la red los aplicativos de la red y en el caso de que se detecte que un dispositivo no cumple con la política o es inseguro o tiene malware pues que se lo aísle en una red virtual separada en una vila de cuarentena que se le llama hasta que el dispositivo sea otra vez arreglado sanitizado etcétera y que cumpla con las políticas de seguridad de tu organización entonces necesitas necesitas un sistema para poder administrar esa parte móvil bien ¿alguna otra pregunta? bien muchas gracias ¿alguna otra pregunta? de pronto y con ello estamos cerrando sí con ello yo creo que estamos ya cerrando Karina muchísimas gracias por su presencia en esta tarde muchas gracias a ustedes un fuerte abrazo cuídense bye gracias gracias